Este 31 de diciembre se va el año. Todos levantamos nuestra voz como una ofrenda. Que deseo todo lo bueno, sobre todo mucha salud. Y hasta aquí, queridos oyentes, llega esta edición especial de Siente la Música en Navidad. Hoy me desperté con tantas ganas de volver, y en el tono de mi voz hay algo extraño. Dando vueltas por el cuarto, hallé un retrato donde vi, que no estar lejos de ti si me hace daño. Hoy me desperté y solo sueño con volver, me pregunto y ya no sé por qué me engañó. En el tren de mi nostalgia, una lágrima escribió, este amor se me hace inmenso con los años. Volver a casa, volver a todo lo que soy, si tú me abrazas a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa. Hoy me desperté y algo me falta, ya lo sé. Un pedazo de mi ser no está conmigo. Son millones de razones para amarte sin control. Regresar a ti es lo que me tiene vivo. Hoy me desperté con ansias locas de volver, a tocar la piel de todos mis motivos. Una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón. Hoy el grito de mi voz está contigo. Volver a casa, volver a todo lo que soy, si tú me abrazas a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Volver a casa, volver a todo lo que soy, si tú me abrazas a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas, porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que doy. Porque todo lo que soy está en mi casa. Colleo de ganas, volver a casa. Gracias.